Preparate, varina, prepárense a presenciar el espectáculo que todos esperaban Con el DJ que asombrará todo Todo lo que escuchas es mezclado y producido por Al Tuve, te dejará impresionado Wow, te estamos reventando duro, explotándote al máximo Sacudiéndote con el mixeo más violento y profesional del momento DJ Altuve, arranca Uno, dos, tres, cuatro Te molesta si te hablo de mi amor y me pides por favor olvide el tema Y que cambie la letra de mis canciones Y tu nombre quiere ya de aquel poema Te molesta, no aguanta por favor Te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Altuve, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta En esta prima, nada es imposible Y nunca es tarde para seguir adelante Altuve, dando mucho de que hablar ¿Quién tiene la culpa de lo que pasó? Es mi condición y siempre que mi amor Ella simplemente calmó mi pasión Esas que te quitan en cualquier rincón Altuve, ¿Quién tiene la culpa? Sea ella o yo Ella dice muchos que no se burló Siento que no aguanta más mi corazón Eso me provoca desesperación Ella es la culpable, solamente ella Mirenla tan bella, pero es una fiera Ella dice amarme, pero me traiciona Cuando está conmigo, cuando sale sola Y no sé qué hacer Ella es la culpable, solamente ella Mirenla tan bella, pero es una fiera Ella dice amarme, pero me traiciona Cuando está conmigo, cuando sale sola Y no sé qué hacer Arranca Voy a arrancar, soy el chofer Manejaré la noche hasta el amanecer Tiempo no hay para perder Tengo un buen trago de país que recorrer Desde Tijuana a Yucatán Desde Tijuana a Yucatán Por carretera agarro el pan Voy a Torreón, voy a San Luis Rueda que rueda, vuelta y vuelta Soy feliz Luego me voy a Monterrey Siempre alerta por si algún burro Con güey DJ Agua Andupe Caliente Si su feria de San Marcos Esta sesión de mezcla ¡Adiós paisano! Solo podría tener un responsable ¿Cómo es que te gusta que te quieran? Dime por favor de qué manera Para mirarte feliz Arte más de donde no quisiera Pero como a mí nada te llena Que estás cercanos de ti Mi cuerpo, mi alma, mi vida, mis besos Todos heredados con amor Artojos, caprichos, anhelos, deseos Todos heredados con amor Y tú estás, mi maldito Y tú estás, mi maldito Definitivamente Todos se califican con un montón de palabras Que si el número uno, que si el más original Y a la final más que palabras Estos son los hechos Te miré Estabas tan bonita Tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Artoe ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Que tarde comprendí Contigo Tenía todo y lo perdí Te miré Con tu melena de viento Y tu mirar Y al ras de tu escote Por un mar ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! ¡Ay, ay, qué dolor! Hoy duero de pensar Que no voy a ser yo Al que vas a amar Estos celos me hacen daños Me enloquecen Jamás aprendería a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí DJ Altuve Para los que envidian Para los que critican Para los falsos Para los hipócritas Para los mentirosos Para mis amigos Para los jóvenes Para los viejos En fin Para todos DJ Altuve Todos lo buscan Todos hablan de él Todos lo comentan Muchos lo critican Y su público siempre lo prefiere Ahora sí Ya todos lo comentan Por andar robando ajeno He pagado yo en cara Así como yo me la robé Así me la robaron Por andar rojando flores En jardines extranjeros La flor que estaba en mi casa Se la llevo el jardinero Y mi cama está tan fría En su amor Y estoy del otro lado del portón Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Esta vida todo cobra Y ahora soy el pagador Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Y ahora estoy pagando el precio Cuando se pierde un amor Y estoy del otro lado del portón Y estoy del otro lado del portón Estampando ¡Mill de Navidad traBER y me la robé! Me pus como besito Que siento débil Y bastante confundido Estoy exalto Y yo lo excepto No encuentro que hacer con él, de corazón se hizo amor Con Figursos Vento, Vento, Vento Somos padres y esto show Venidio para todos, marita Está bien, estamos enganchados, ya qué vamos a hacer Belloeeeee-Bento ¡Vento! 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 ¡Dale rrrrr! ¡Las palabras! ¡Ey, yo soy padre! ¡Juana! ¡Venga esta baile que hay de entre dos! ¡Pues mejor que me sentiamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga esta baile! ¡Venga! 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 ¡Ay! Así era mamá, a mis varios nueve. Y vamos a ver con las mujeres, igual que las plantas. ¡Cuánto, qué vamos a ver! ¡Cuánto, qué vamos a ver! ¡Qué sabor! ¡Ahora, qué nos creímos! ¡Oye, no creímos! ¡Ahora, qué me da! ¡Ahora, qué me da! ¡Ahora, qué me da! ¡Ala, arriba! ¡Ahora, arriba! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡A! ¡U! ¡A! ¡Bum! ¡Ay! ¡Besito, besito, besito! ¡Ariol Bayo! ¡Ariol Bayo! ¡Dale, coro! ¡Ariol Bayo! ¡Levantamos la mano a la torceda! ¡La torceda! ¡Un besito! ¡Vamos a ver! ¡No hay más besos! ¡Ariol Bayo! ¡Ariol Bayo! ¡Vamos, besito, besito! ¡Eso! ¡Cualquiera cae! ¡Ariol Bayo! ¡Uy! ¡Aplante! ¡Ariol Bayo! ¡Gato! ¡Gato! ¡La vueltita, la vueltita! ¡Venga! ¡Venga! ¡Aviente con cariño! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Venga! 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 Aquí estoy amor, va a traer la fuerza. Aquí estoy amor. Aquí estoy amor, va a traer la fuerza. Aquí estoy amor. 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 Aquí estoy amor.